Música Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos y bienvenidas a este mi diario. Hoy voy a empezar con mi campaña de concienciación contra el fascismo. Suscríbete, suscríbete a nuestro canal, cariño. ¿Os podéis imaginar perder los derechos por los que tantas generaciones hemos luchado? ¿Volver al ostracismo legal y social por tu condición sexual o de género? ¿Te imaginas volver a aquello de los maricones podéis hacer lo que queráis pero en vuestra casa? ¿Se te ponen los pelos como escarpias al pensar que puede llegar al poder un partido que piensa que lo tuyo no es amor, que es vicio, como en ese plan desprecio? No creo que ninguna de nosotras quiera eso en nuestra vida. Los derechos que tenemos no son un privilegio, son nuestros derechos. Y ante eso debemos evitar a toda costa que el fascismo llegue al poder. Yo, desde mis redes sociales, os animo a que no dudéis a la hora de votar, a que vayáis a las urnas con el sentimiento de pertenecer a una gran comunidad. Una comunidad que adora la libertad sexual y que adora el respeto y que luche y defiende los derechos de los colectivos más desfavorecidos. Amiga, este 28 de abril vota. Vota en contra del fascismo. Ahora más que nunca es necesario, si no queréis, veros a vosotras y a vosotros y a vuestros seres queridos en el primer campo de concentración que se inaugure. Evitemos ese campo de concentración con nuestro voto, amigas. Votas, no te hagas la remolona. Tus derechos están en juego. Y con eso no se juega. ¿Entendido? Suscríbete a nuestro canal, cariño.